Bueno, de nuevo esto es solo una muestra, cuando ustedes si quieren hacer esto en su casa pueden emplear el tiempo que necesiten para cada paso. Y también como toda técnica, a medida que la practican se va haciendo más real. Pueden empezar, como decía, con un problema pequeño, pero eventualmente se puede hacer con problemas incluso muy importantes. Cuando empezamos a ir a la perspectiva del alma, incluso muertes, hemos tenido, experimentado la muerte de miles, cientos de miles de cuerpos físicos. Y aquí estamos. Todo, desde el punto de vista del alma, uno puede empezar a ver que nada es realmente relevante. Lo que de nuevo no significa que seamos irresponsables o negligentes, pero la carga emocional se va reduciendo de cómo lidiamos con las circunstancias. ¿Algún comentario, pregunta, dificultad con la técnica? Bueno, y después para terminar les muestro rápidamente, esto siempre va al comienzo, este es un problema que no lo puedo resolver, no sé por qué siempre va al comienzo esta cosa. No, no, no es muy relevante el problema, puedo pasar el... Ahí está, a ver... No, no, es como funciona la computadora, pero estaba haciendo un chiste. Ok, entonces esto también se puede traer a la vida diaria. Blavatsky dice en un artículo, la causa principal del dolor radica en la búsqueda, en nuestra búsqueda perpetua, constante, de lo permanente en lo transitorio. Siempre lo que buscamos es algo permanente, pero lo buscamos a través de lo transitorio. Entonces, por definición, nada transitorio nos puede dar algo permanente. Pero ella dice, no solo eso, que siempre buscamos lo permanente en lo transitorio, sino que actuamos como si hubiéramos encontrado lo inmutable. Y después nos desilusionamos cuando eso es transitorio. Entonces, acá un ejemplo del libro. Por ejemplo, podemos pensar en un caso al que nos aferramos a algo que era transitorio. Siempre con la esperanza de que esto nos va a hacer feliz. Y feliz no dos días o tres días, sino que ahora somos felices. Entonces, examinemos cómo la esperanza de satisfacción es en sí misma una forma de dolor. Cuando esperamos que algo nos haga feliz, está la ansiedad ahí. Está el apego que se genera, si creo que esto me hace feliz. Está el miedo a perder esto, porque creo que esto me hace feliz. Entonces, vean cómo el dolor está incluido en la esperanza de que algo me haga feliz. Después, esto lo pueden ver cuando realmente está pasando, cuando desean algo. O cuando tienen algo que ustedes creen, esto es lo que me hace feliz. Examinen la ansiedad que puede estar por detrás, o el miedo. O cuando hablamos de celos, cuando hablamos de todas estas cosas, es eso. Es el creer, yo soy feliz por esto, porque tengo esto, por esta relación, etc. Y eso mismo genera un montón de sufrimiento. De nuevo, eso no quiere decir que entonces uno no debería relacionarse. El amor es lo que importa. Y el amor está en un amor más elevado, está en nuestra alegría de compartir con esa persona. Pero si la otra persona se convierte en la forma en que yo soy feliz, entonces estoy utilizando a la otra persona. Como decía el filósofo Arjona, el cantante, no me enamoré de ti, sino de cómo me siento cuando estoy contigo. Sorprendente que haya, no sé de dónde lo sacó esa joya de sabiduría, pero vamos a darle el crédito. Después, cuando algo que hemos adquirido lo perdemos, examina el vacío o la decepción que tarde o temprano sigue la adquisición de un objeto de deseo. Esto no es una meditación, pensando. Esto es un ejercicio para que ustedes observen en realidad estas cosas. Entonces, nos compramos una computadora nueva y estamos contentos y nos sentimos alegres y al mes ya no nos acostumbramos a eso. Y sí, obviamente es útil la computadora y todo, pero no nos hace feliz. Tal vez el primer día eso mismo nos hacía felices. Pero después de unos pocos días ya es como si nada, no se involucra en mi felicidad. Entonces, examina el vacío o la decepción que tarde o temprano sigue a la adquisición de un objeto de deseo. Ya sea porque no proporciona la satisfacción que imaginamos, nos casamos con una persona porque creemos que nos va a hacer felices y nos decepcionamos. Si eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo? ¿Vos no estabas aquí para hacerme feliz, para hacer todas las cosas como yo las quiero? Lo mismo con un trabajo, con cualquier cosa, ¿no? Entonces, ya sea porque no proporciona la satisfacción que imaginamos que proporcionaría, o nos aburrimos de eso, o nos apegamos y con el apego viene el miedo a perderlo y demás, a algo que o se rompe o se pierde o se termina, entonces, esto tenemos que observar todos esos deseos y sentimientos, esa realidad, porque lo que pasa es que como nunca observamos eso, siempre caemos en el mismo error, porque no le damos, es como cuando uno come de más, le duele el estómago, toma una pastilla para sentirse bien y la experiencia de dolor pasa desapercibida. Entonces, al otro día, comemos de más de nuevo. Si uno se quedara con el dolor, esa experiencia consciente del dolor nos daría una lección, digamos, más fuerte. Por supuesto, la comida es algo que es bastante complejo porque nuestra biología está muy entremezclada con el comer, pero lo pongo simplemente como ejemplo, también en esto, como no asimilamos las experiencias, no notamos conscientemente todo esto que va alrededor de cuando me aferro a algo porque creo que me va a hacer feliz, lo seguimos haciendo, una y otra y otra vez. Después, durante el día, mantengan una conciencia general de sus deseos. Y fíjense lo que decía Blavatsky, ¿por qué deseo esto? ¿Deseo esto porque, bueno, porque es útil o incluso porque me va a dar temporario placer o deseo esto creyendo que me va a cambiar la vida? Porque si creo que, teniendo el último teléfono, voy a ser feliz, ahí está la ilusión. Porque como dijimos, después de un par de meses se termina esa excitación de lo nuevo. Entonces uno tiene que ser con sentido común, saber qué puede esperar de lo que está deseando. Entonces eso tempera el deseo. Si actuamos con la ilusión de que esto nos va a hacer feliz, ahí es donde está el problema. Entonces durante el día mantengan conciencia general de sus deseos, ¿por qué desean esto? ¿Qué están buscando detrás de esto? Y cuando haya un deseo que sea poco saludable o inapropiado, un deseo que ustedes quieren trabajar con eso, examínenlo. Están imaginando lo que está diciendo recién, que una vez que obtengan el objeto de deseo tendrán satisfacción permanente. pueden reconocer la naturaleza transitoria de lo que ese objeto que desean les va a proporcionar. Piensen de nuevo en momentos anteriores en los que han conseguido objetivos similares o objetos similares y qué sucedió. Pueden ver que aunque lo alcancen les trajo satisfacción personal y que el deseo por otra cosa va a volver. Entonces la idea es vivamos con inteligencia, observando la experiencia, asimilando la experiencia, aprendiendo de ella, no simplemente en la superficie de la vida automáticamente siguiendo nuestros deseos. Y lo último, si no podemos evitar rendirnos al deseo, seamos plenamente conscientes de todo el proceso. Eso es lo que está diciendo por ejemplo la manifestación del deseo, el placer de la satisfacción, el final del placer, el silenciamiento temporal de ese deseo que muchas veces sigue a la satisfacción, después las consecuencias negativas potenciales que siguen a un deseo, estamos trabajando con un deseo que decimos que no es bueno o es inapropiado en ese lugar o espacio, simplemente sean conscientes de cada aspecto de la experiencia sin juzgarla, aprendan de la experiencia. Sé consciente de este ciclo como si fuera un científico que estudie un fenómeno, evitando cualquier sentimiento de culpa o recriminación, lo que están haciendo es tratando de aprender. para que las experiencias nos cambien tenemos que registrar cada paso de la experiencia y confíen que en ser consciente repetidamente del ciclo de deseo y satisfacción con claridad y honestidad, eso mismo va a traerle un fin a ese ciclo, porque la inteligencia aprende, el discernimiento se desarrolla y el desapeo aparece espontáneamente. Bueno, tenemos diez minutitos antes de cerrar para ver si tienen algún comentario el premio. Con respecto al deseo recuerdo que le dio una vez un libro de la iglesia, no recuerdo cuál era el título, ella decía que cuando deseacemos algo no lo satisfacíamos el deseo se da algo de comprar esperase unos 15, 20 días y si después de ese tiempo seguíamos deseando lo mismo entonces que no lo plantease. Sí, esa es una buena técnica porque el deseo está siempre cambiando. Entonces, una buena técnica es tratar de aprender a no responder inmediatamente, diferir la satisfacción. por supuesto esto tiene que estar acoplado con lo que decíamos la búsqueda de nuestra verdadera naturaleza. Como le decía Diotima Sócrates que les comenté, cuando uno percibe las realidades internas el deseo por lo externo desaparece porque lo que estamos buscando en lo externo es en realidad el origen de eso. En este caso era la belleza que ella hablaba. Entonces, buscamos la belleza en lo externo pero lo que en realidad estamos buscando es la belleza arquetípica que es reconocer la belleza arquetípica que es parte nuestra. En nuestro ser interno está el amor, la belleza, la justicia, la paz, la armonía pero como no lo reconocemos la buscamos en cosas de afuera. La razón por la que buscamos en cosas de afuera es porque está dentro nuestro. Pero como las cosas de afuera son impermanentes nos pueden dar unos chispazos de eso pero después se termina. Entonces, junto a este trabajo de entender la transitoriedad no intelectualmente sino en la experiencia uno tiene que estar también buscando ponerse más y más en contacto con nuestro ser interno que es la fuente de todo eso que buscamos afuera. Entonces, en la meditación cuando estamos en silencio incluso si uno de nuevo la percepción de la naturaleza superior no me refiero a ver algo escuchar algo una idea que aparezca. A veces eso sucede pero el morar más allá de la mente en un estado de silencio y atención es estar en contacto con la naturaleza interna el tema es que esa naturaleza aparece como silencio o oscuridad porque nuestros sentidos espirituales no son lo suficientemente refinados entonces cuando nos salimos del campo de la mente y la emoción y el cuerpo que es lo que estamos acostumbrados a percibir es como el de la cueva de Platón la persona que vivía en la cueva y que logra escaparse y que sale al mundo verdadero lo primero que pasa es que se ciega porque hay demasiada luz y él no ve nada entonces uno puede pensar estaba mejor en la cueva que veía las sombras salgo a la realidad y no veo nada no ve nada porque es demasiada luz entonces cuando estamos en silencio y oscuridad no vemos nada porque es demasiada luz porque estamos en contacto con lo real entonces eso es lo que tenemos que buscar y aunque no vea nada algo empieza a cambiar en su conciencia y eso tiene que complementar el trabajo que hacemos aquí de comprender la ilusión la transitoriedad etcétera sí aquí me gustaría que hay un poquito si se da por el tema de la confianza porque me parece importante particularmente siempre tenerla presente como una virtud porque no solamente confiar en que nosotros podemos llegar a eso sino en darle fe a la otra persona que también y que y a la vez es comprender la transitoriedad de las cosas porque en un momento respondió respecto a algo por una circunstancia determinada pero eso no la encuadra en una en un determinado tipo de persona entonces la confianza que uno siempre tiene que tener presente para seguir viviendo feliz y también en una reunión unidad sí sí se acuerdan hablamos un poquito de la confianza creo que la primera reunión o algo así uno puede tener si uno tiene una naturaleza devocional uno tiene confianza en que lo que dice Gabás que los maestros es verdad y lo sigue porque lo dijeron ellos y uno tiene completa confianza que es verdad entonces si tenemos esa naturaleza eso muchas veces es suficiente si no si necesitamos más confirmación intelectual el objetivo del estudio es que nos provea la confianza cuando estamos chavando de esto y ustedes dicen eso tiene sentido si lo veo aunque sea intelectualmente eso nos da la confianza necesaria por el momento para empezar a tratar de hacer esto entonces eso es por lo que yo personalmente hago énfasis en una clara comprensión mental mientras más clara y precisa sea más fuerte es para darnos la confianza que necesitamos y después a medida que tratamos de experimentar con eso las experiencias mismas nos van a dar una confianza que es mucho más fuerte que la confianza intelectual o devocional pero algo nos tiene que sostener hasta que podemos empezar a tener una experiencia más directa de estas cosas entonces yo creo como decía la devoción o el claro entendimiento mental pero profundo no solamente entendimiento las palabras es lo que nos da la confianza necesaria hasta que empezamos a tener a experimentar esto tenemos tiempo para una más si hay a ver Linda vamos más vale que sea algo sabio porque con esto estamos terminando sin presión es un comentario que es súper útil y práctico para la vida es un fin del deseo porque hay están envueltos todos y bueno pues cada día el tema de las adicciones y hay tantas formas de adicciones que a veces tenemos situaciones de adicciones y no somos conscientes de ellas todo ese acto compulsivo repetitivo que no somos conscientes automáticos de la adicción y estamos enganchados pero por ejemplo estaba haciendo un ejemplo frecuente es importante el momento en el que caes en la conducta que te reintegras de ser como dices ahí entonces hacerlo con conciencia pero desde usarlo desde usar la sensación lo más básico lo que es la sensación en la boca en la piel y lo que va pasando en tus células en tus órganos y eso realmente produce una transformación en la conciencia de un espíritu y va dando el tema que es súper importante porque cuando vienes a ver todo análisis se te pasa el deseo se transmuta incluso ese deseo y un rechazo cuando hay una transformación en la conciencia que va más allá del intelectual sino que es pura sensación básica que transmuta ya la apetencia del deseo si uno puede hacer eso o en imaginación como por ejemplo cuando los budistas meditan en un cementerio es para meditar en la transitoriedad y bueno en los tantras budistas le dicen que imaginen lo disgusting como es lo desagradable que es el cuerpo cuando se está descomponiendo bueno entonces uno hace todo eso como para tratar de producir de cortar ese apego Alibesan dice en general es mejor tratar de concentrarse en las verdades más que concentrarse en los efectos negativos pero si hay un deseo que no lo podemos manejar dice esa técnica de pensar por ejemplo si tenemos un vicio o algo que es insalubre piensen como decía Nilda piensen las consecuencias y en el futuro a donde los lleva y eso es como el cuchillo de un operador de alguien que opera un doctor que lo podemos usar en casos que son más difíciles si no ella dice siempre es mejor meditar en la virtud opuesta por ejemplo entonces uno lo puede hacer en imaginación o lo puede hacer también como Nilda decía cuando estamos satisfaciendo el deseo yo lo leí de Krishnamurti que él mencionaba el ejemplo de fumar y le decía a alguna persona sé consciente de cada como decía Nilda cada pequeño movimiento completamente consciente de todo el proceso y vas a ver como eso va eliminando el deseo entonces yo lo probé con un alfajor yo sabía que alfajor en Argentina estaba trabajando en el laboratorio y un día me di cuenta que había creado un hábito después de comer al almuerzo me cruzaba un kiosco y me compraba un alfajor y un día me di cuenta que si no comía el alfajor sentía que lo necesitaba entonces como no tenía ganas de pelearme con el deseo digo bueno voy a probar lo que dice Krishnamurti entonces hice todo completamente consciente y cuando lo compraba y abría el paquete y lo sacaba y todo súper consciente cuatro días lo hice y al quinto día no lo necesité más por supuesto que ese era un deseo recién adquirido era algo superficial pero en principio me mostró bueno esto sí parece que funciona así que sí ¿el alfajor era vana? ¿el alfajor era vana? no, no era vana pero era bueno claro capaz con la vana no funcionaba bueno bueno con esas palabras de sabiduría podemos cerrar déjenme déjenme agradecerles porque realmente fue un placer y siempre es un placer charlar de estas cosas así que gracias a todos y bueno espero que nos podamos ver pronto no hace falta aplausos no hace falta aplausos cuando pasa esto siempre me siento como un ladrón porque todo lo que lo que estoy transmitiendo lo que aprendí de Blavatsky de Kenamurti y todo simplemente estoy transmitiendo esto entonces el aplauso va para Blavatsky los maestros y todos ellos queridos amigos no la estamos la cámara si no está en cámara no sucedió claro espérate que le pasa aquí al cable si pero estabas en la silla pues espera que me acerco aquí a ver si la sabiduría se me vea ¿quién ha vuelo el bolserrín? listo pues a ver ¿qué? ¿ya? listo sí sí vale bueno espero que se me oiga bien y nada saludos a todos hemos llegado a un final pero como todo cambia volverá a haber un principio y volveremos a tener a Pablo etcétera etcétera así que como es no es un es un mecano portugués no es solo es un hasta la vista antes de clausurar final ya definitivamente primero de todo quiero daros los saludos transmitiros los saludos de Sabine Vanosta que es la presidenta de la Federación Europea ahora mismo y que nos manda y que bueno pues sentíos abrazados por ella obviamente quiero agradecer a Pablo y a Michelle que hayan estado aquí que se hayan trasladado ellos para ellos siempre es un bueno no sé si es un sacrificio pero están gastando tiempo de sus vacaciones no es verdad estas son nuestras vacaciones entonces pues doblemente agradecidos estoy como estamos tan agradecidos de parte de la sección española te entregamos este regalo que es único en el mundo porque es una obra de arte de nuestra artista preferida que es Vicky así que en ningún otro lugar del mundo vas a encontrar una cosa para él que también es un artista de los preferidos y ahora ¿cómo que Vicky no me dio nada? no pero fuera de broma nos dieron un montón nos llevaron a todos lados en Barcelona y nos están llevando todavía así que era un chiste y más y más bueno sí sí es verdad alarga alarga mi vale de acuerdo mientras abre el paquete que no es fácil de abrir ya lo tienes casi ya lo vamos a esperar aquí muchas veces ya lo tenemos al galerí ah qué bien a ver así ah esta es la casa de Picasso sí de Picasso no no este Gaudí Gaudí que la fuimos a ver y todo hermoso en la manzana de la manzana de la discordia sí lo aprendimos bueno muchísimas gracias dale muchas gracias a tu hijo está hermosa siempre está hermosa cuando la tenés en marcar le haces una foto y se la enseñaremos tengo que hacer eso con mi sobrino me mandan dibujitos los tengo que mantener pegados cuando hacemos una afirmación dice ¿por qué no está mi dibujito ahí? muchas gracias está hermosa bueno gracias a vosotros dos quiero seguir agradeciendo al equipo organizador de esta escuela de verano que ha sido como siempre el equipo que tenemos es un equipo top no top no lo siguiente así que Vicky Alfons Ramón que son los los que se han cargado con toda la organización vaya por delante mi agradecimiento eterno hasta la próxima encarnación porque sin ellos esto no habría sido posible entonces muchísimas gracias quiero agradecer a todos los asistentes que habéis venido aquí porque bueno esto era era pan comido porque viniendo Pablo ya sabía yo que la capacidad de convocatoria era grande pero bueno hasta el último momento nunca se sabe bien exactamente qué va a pasar así que os agradezco a todos y cada uno de vosotros el desplazamiento que habéis venido de todos los lugares de vuestros de vuestras casas y habéis participado y además estáis todos contentos que para nosotros por lo menos para mí es como wow todos contentos no ha habido ni una sola queja con lo cual que me parece que es insólito debe ser la primera escuela de verano en la que nadie se ha quejado os felicito a todos pero un aplauso a todos la verdad que la tenemos reservada para al final las quejas es que quedaron exhaustos con las charlas no podían ni quejarse quiero agradecer también y lo hemos hecho así con Vicky y Alfonso hemos agradecido al hotel la acogida que han tenido con nosotros la amabilidad y tal como nos han tratado porque creo que nos han tratado de una manera exquisita y hemos aprovechado para preguntar si nos habíamos portado bien y si el año que viene nos volverían a dejar venir ¿lo podría decir Vicky o no? ¿sí? Bueno y nos han dicho que sí que estarán encantados de verte a todos al hotel a la prefección a todos los trabajadores a las camareras al cocinero al chef y a todos los que nos han servido a quienes vamos a entregar la propina con la que habéis contribuido cada uno de vosotros así que gracias probablemente otra vez y ahora viene el discursito que son dos minutos y medio hemos estado esta semana caminando por las nubes o no nos hemos subido a la cresta de la ola espiritual o no así que lo único que me queda es decir sigamos el camino que hemos emprendido hagámoslo fielmente y a pesar de los errores que podamos hacer y de los tropiezos que tengamos que resolver sigamos este camino que conduce cada vez más hacia el el lugar más profundo de nuestro ser que es donde está el corazón del universo y a medida que avancemos por este camino iremos aprendiendo a manejar este poder interno que vamos a ir creciendo en nuestro aspecto espiritual e intelectual y eso nos abrirá puertas que nos van a dar paso a ese camino que nos va a acercar poco a poco a ese corazón del universo del que Blavatsky habla cuando habla del corazón así que con esto queda clausurada la escuela de verano de 2020 gracias gracias Gracias. 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 Gracias.